Yo soy Mara Romero, soy de Obrevón, sí. Aquí nací en Obrevón. Fíjate que en cuestión de la literatura o lo que es el rollo del arte. Tiene mucho que ver, yo creo, con el entorno en que creces. Mi papá, en cierta manera, yo creo que uno de los mayores aciertos fue regalarme libros. Así empecé yo a leer sin conciencia de lo que estaba haciendo. Pero descubres un mundo fantástico. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos, a Tijuana, primero luego a Estados Unidos y regresé ya en los 90, 92 más o menos, 93. Y yo ya traía el peso de la historia de tu vida, de las cosas que no habían resultado con un matrimonio bien, ese tipo de cuestiones. Y creo que el dolor, la ansiedad o los sueños rotos o desfundados los canalicé por medio de la literatura. Tuve la suerte de encontrar personajes muy importantes o muy influyentes aquí en Obrevón, como el maestro Juan Máns, que ha sido guía y luz para mí en cuestión de la literatura. Casi en el otoño de mi vida, en el inicio del otoño de mi vida, como que pienso que la literatura fue una manera de vaciar, yo creo, todo lo que te conté, todo lo que quedó incompleto y que pude de alguna manera acomodar de distinta manera en mi vida. Creo que soy muy afortunada de ser una de las personas que hace lo que te hace feliz, ¿no? Yo creo que nunca me he sentido tan hermosa como en esta etapa de mi vida. Quizá porque sé a dónde voy, porque soy una persona libre y ya no me pesa hacerlo. Y aquí en Obrevón pesaba mucho ser libre. Sé que todo es posible y sé que hay mucha gente buena. No importa lo que esté pasando, no importa lo que salga a diario en los periódicos, sé que hay mucha gente buena. Y he tratado de acercarme a ella y he logrado, hemos logrado modificar destinos. O sea, soy testigo de las conversiones de gente que realmente ha hecho cosas malas y que ha encontrado y retomado su camino. Creo que Obrevón es una ciudad maravillosa, ¿no? Y creo que el tiempo, creo que es muy distinto. El tiempo ha hecho madurar también en muchos sentidos, pese a la violencia, todo lo que podamos decir. Es resultado también de la esencia de lo que fue esta ciudad, ¿no? De cómo nació esta ciudad, cómo evolucionó. O sea, siempre hay un porqué. Y tener la libertad como bandera, aunque no ande por las calles con el estandarte de un amor, un matrimonio, como convencionalmente Obrevón pide. O sea, es maravilloso ser yo. Me gusto como soy. Mi lucha a diario es una lucha constante por llevarlo y por tirar la semilla, ¿no? Estoy en una comunidad, en un espacio donde dicen que viven los ángeles malos, ¿no? Pero cuando tú pasas el tiempo que yo paso en una prisión y convives con la gente de la manera y conoces las historias, tu capacidad de juzgar se vuelve completamente nula. Porque en cada persona atrás hay una historia. Yo he utilizado mi pasión, mi vida, mis sueños, mi fuerza, porque yo soy una persona muy fuerte. Mi sabiduría, porque he tratado de cultivarme en todos los sentidos para llevarlo y para modificar los destinos. Y lo estoy logrando. No soy yo sola. Con todo lo que yo tenía, con todo lo que yo soy, con todo lo que yo siento, con las facilidades que tengo para lograr las cosas, yo canalicé, todo es en mi energía, mi pasión, mi amor, mi tristeza, mis angustias y todo para darles forma, ¿no? Porque yo sabía que ahí había mucho que hacer y funcionó. ¿De qué sirven, dirás tú? Sirve para sanar. De la misma manera que te dije en un inicio, para sanar, para dejar en tinta, para perdonar lo que les hicieron y para perdonar lo que hicieron. Para contar aquello que ni tu mamá sabe que sucedió, aquello que te lastimó, que te fracturó, o aquello que tu mamá sabía y que nunca te defendió. Ahí está en tinta. Por supuesto que el arte salva. Por supuesto que el arte es indispensable y más que nunca en estos momentos en lo que está la sociedad. El arte es la única herramienta que nos va a permitir llegar a lo más profundo del ser y modificarlo. Y lo he visto. Una sociedad que pide a gritos ayuda, ¿qué estás haciendo? ¿Metiéndolos a la cárcel cuando los agarras? Y después salen y qué. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, con el arte vamos sensibilizándolos. Con el arte vamos redescubriendo esa parte. Vamos moviendo esa parte que nunca conociste de ti, que ni sabías que existía. ¡Gracias! ¡Gracias!